la catarsis. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la catarsis. Tenemos que eliminar la ansiedad y la depresión. Hola, buenos días. Mi nombre es Chemis y te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema crucial para nuestro bienestar emocional. La catarsis. La catarsis. Si tú estás sufriendo ahorita momentos de ansiedad, depresión, desesperación, tienes sensaciones en el cuerpo que no se ha logrado descubrir el porqué. Si sientes hormigueo en tu cuerpo, te sientes mareada, tienes náuseas, incluso vómito. Si sientes que no puedes respirar, que no puedes comer, si tu visión se ha nublado y si te dan crisis en las que sientas que te pica todo el cuerpo, que te vas a paralizar o que se entumen tus manos. Bueno, entre muchos y muchos síntomas. Si te salen ronchas en la piel, se te cae el cabello y estás desesperada porque te han dicho diferentes cosas, pero no se ha logrado dar en el clavo. No te han logrado dar algo que digan, con esto te vas a sanar. Y tú sigues viviendo esos momentos tan, ay, bueno, tan de pesadilla. Déjame decirte que la catarsis, la catarsis es la válvula de escape, es la que va a liberar todas esas emociones negativas que nos están contaminando por dentro y por fuera. La catarsis, la catarsis es la herramienta más valiosa con la que podemos contar para recuperar nuestra salud mental, liberar emociones, hablar del miedo, la tristeza, la ira, la vergüenza, la impotencia, la frustración, la desesperación, la soledad. Todo eso lo hemos acumulado por años en nuestro organismo. Vivimos episodios tan intensos y lo lo reservamos en nuestro interior, ahí guardado en lo más profundo. Y eso, al paso del tiempo, se ha ido descomponiendo, se ha ido fermentando y por ende ha ido contaminando todo nuestro ser. Yo te invito a que busques a un profesional, a un psicólogo, a alguien de tu extrema confianza, con quien tú puedas hablar de una manera, así como hace cuenta, una confesión de todo, todo. Empezar a hablar de episodios que te lastimaron mucho o de episodios que probablemente en los cuales tú lastimaste y te sientes culpable, que te sientes abrazado por la culpa y ese es un estado muy lamentable. Y no es justo, no es justo que estés sufriendo así. Todos fuimos creados para bien vivir, pero esas circunstancias de la vida y ese desarrollo lleno de tanta violencia, tanta violencia hacia nosotros, provocada por otros, por nosotros mismos. ¿Qué sé yo? Aquí lo importante es que estamos llenos de emociones que nos han lastimado y que nos creímos en muchas ocasiones fuertes y lo guardamos porque nosotros sentimos que íbamos a poder con todo eso, pero llega un momento en el que estás lleno de ansiedad, de miedo, de síntomas psicosomáticos. Estás en depresión, ¿qué está pasando ahí? Que necesitas abrir la válvula, una válvula de escape para que esto no llegue a mayores. Entonces, te tienes que liberar. Y la mejor herramienta para recuperarnos es la catarsis. Hablar, hablar, ponernos en la mejor disposición de decir, hoy tiene que cambiar esta situación. Yo soy responsable a partir de hoy de trabajar para recuperar mi bienestar, mi salud mental. Entonces, hoy es el gran día de buscar a un psicólogo, a un grupo de autoayuda, buscar, no sé, hay quien ha buscado a su líder en sus congregaciones en donde atienden el tema espiritual o a un amigo, pero tiene que ser alguien que sea, alguien de confianza y que sea muy reservado. Yo creo que, bueno, en mi caso, lo más saludable, cada uno encuentra zapatos a su medida, todos somos diferentes. Pero en mi caso, perdón, perdón, se me cayó aquí la taza. Pero en mi caso, consideré que un grupo de autoayuda era un lugar donde había muchas personas que hablaban el mismo idioma que yo, en los que se cuidaba mucho el anonimato, y también que con la psicóloga, pues era alguien que no me conocía, que iba a llegar, era una desconocida, su paciente, y en quien podía depositar todas, todas, absolutamente, absolutamente todas mis confidencias y que no iba a salir de ahí. Porque a veces en el gran amor que nos tiene la familia o alguien muy cercano y su preocupación les puede llevar a comentar lo que nosotros estemos descargando ahí con ellos, puede ir a otro ser. Y ellos, en su infinito amor, tratan de darnos la ayuda de acuerdo a sus conocimientos y sus posibilidades. Nosotros necesitamos estar realmente con alguien que sepa del tema. Muchas veces igual, por ese amor profundo y ese inmenso deseo de ayudarnos, nos dicen, échale ganas, ánimo, tú puedes. Y nosotros sabemos que eso, aunque lo hacen con su infinito amor, eso no nos ayuda a nosotros en nada. Ánimos no tenemos, ganas no tenemos. Queremos salir adelante, pero no podemos, no sabemos cómo. Entonces, es importante ir con un experto en la materia. Yo les comparto esto porque sé que funciona y que es clave para recuperarnos, para salir de los estados lamentables. Decía el doctor Ricardo Blanco Guzmán, nosotros no nacimos empastillados, así que nacimos puros sanos, empezamos a llenarnos de emociones, somos diferentes, hay gente que sabe canalizar sus emociones, hay gente que las toma para transmutarlas, transformarlas, y hay personas muy, muy sensibles, muy sensibles, que tienen virtudes y dones maravillosos, gente muy profunda, pero igual con una sensibilidad que registra todo, hasta lo más pequeño lo atrapa y lo guarda. Entonces, es importante atender esas emociones para las personas que somos hipersensibles, más sensibles al desarrollo de cualquier situación y a la visión de las emociones. En la terapia nos enseñan cómo, yo les quiero compartir todo esto, que fue para mí fundamental para encontrar hoy una vida plena, maravillosa, preciosa, llena de colores, llena de arte, llena de alegría, de bienestar, de equilibrio y de aceptación. Tuve que recurrir, tuve que buscar ayuda, estuve creyendo que yo iba a poder sola, que yo iba a poder sola, que iba a salir adelante, pues siendo una persona inteligente, como lo somos todos los seres humanos, siendo una persona inteligente iba a encontrar la manera más adecuada para salir adelante. Pero eso no tiene que ver con inteligencia intelectual, tiene que ver con inteligencia emocional. Cuando uno está en un estado de emociones turbulentas, cuando ellas se han apoderado de nosotros, estamos llenos de ira, de ansiedad, de desesperación, de miedo y tantas emociones devastadoras, pues nos conducimos de una manera no adecuada. Hacemos a un lado la inteligencia emocional para empezar a vivir bajo el yugo de esas emociones atormentadoras, como unas marionetas, que las emociones nos mueven a su antojo, como les da la gana. Pero basta, hoy es el gran día, hoy asumo la responsabilidad, hoy tomo yo los hilos, se terminó esa marioneta. Las emociones van a dejar a partir de hoy de hacerme como les da la gana. Tomo los hilos, se acabó la marioneta y tomo la responsabilidad de atender mis emociones. La catarsis, la catarsis es la válvula de escape. La catarsis me va a llevar a la purificación de mis emociones. La catarsis me va a llevar a la libertad. La catarsis me va a proporcionar salud mental. La catarsis me va a dar la oportunidad de enfrentar lo que ahorita no puedo enfrentar. Somos como una olla exprés. Tenemos que empezar a sacar el vapor, el vapor, el vapor a esa olla para poder abrirla sin peligro alguno. Hoy es el gran día, amigos, los invito. Busquen ayuda, acérquense a un psicólogo, a un grupo de autoayuda y empiecen a hablar sobre todo lo que sienten. Ahora la catarsis. Yo voy a empezar a hablar con alguien acerca de lo que siento. Vamos a empezar por el día de hoy. Empezar a hablar de lo que tú tienes hoy. ¿Qué tienes hoy? Ansiedad. Y trata de descifrar, o sea, deshebra, deshebra esa ansiedad. ¿Cómo la sientes? Para que tu catarsis sea profunda y llegue tu liberación, tu libertad. Bueno, yo tengo ansiedad. Llegas con tu terapeuta, con tu guía espiritual o con tu amigo, con tu grupo de autoayuda, a donde tú decidas ir. Vas a llegar, les vas a expresar. Tengo ansiedad. Siento que algo recorre mi cuerpo como un hormigueo. Se me cierra la garganta. Siento que no puedo respirar. Tengo desesperación. Quiero correr. Quiero llorar. Tengo miedo. Siento que algo grave, muy grave me va a pasar. Siento soledad. Siento que nadie me entiende. Siento que estoy como en un cosmos, como que estoy viviendo en otra dimensión diferente a la de la sociedad. O sea, tú empiezas a descifrar todo. Libérate. Ábrete. Ábrete. No únicamente. Fíjense, si el hecho de llegar y decir, tengo ansiedad, ya es liberador, eso ya es muy liberador. Ahora imagina, si lo empiezas a describir cómo es tu ansiedad. Describe cómo es tu ansiedad. Descríbela. Ponle cara, ponle color, ponle sensaciones. No, este, pues la cara de la ansiedad puede ser, este, eso, puede ser ahogo, puede ser desesperación, puede ser lo que acabo de mencionar. El color, el color, el color, en este momento de ansiedad, todo es gris, no hay color, está todo triste, el ambiente, el aroma, no huele bien el ambiente, no me llegan aromas agradables. Entonces, ponle lugar, ahorita que me encuentro aquí, ya sea en el, en mi habitación, en la sala, en la calle, en mi trabajo. O sea, tú al momento de hacer tu catarsis, descríbela bien, descríbela bien, 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 bien. Desde el momento en el que mencionas, en el lugar en el que estás, qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, cómo lo ves, qué piensas, qué sientes. Y otra parte, la de la, para que también trabajes, expulses esa frustración, puedes mencionar, o es importante mencionar también, qué es lo que yo quisiera en este momento. Yo quisiera estar tranquila, estar, yo recuerdo que yo decía, quisiera estar como antes, y mi guía espiritual me decía, no vas a estar mejor que antes, ¿eh? Cuando salgas de esto, vas a estar aún mejor, aún mejor, porque esta situación está transformando tu interior, y vas a vivir aún mejor. He dicho y hecho, maravillosas y sabias palabras. Entonces, en el momento de tu catarsis, también, habla eso, trabaja tu frustración. Yo ahorita quisiera, quisiera, y uno llora, ¿no? Porque es un dolor muy grande de saber que en ese momento estamos como despojados, ¿no? De nuestra facultad, de estudiar, de trabajar, de desarrollarnos, de comer, de bañarnos, de todo, de todo. Entonces, es una frustración muy grande las que se viven en estos momentos, ¿no? De ansiedad y de depresión, o de enfermedades psicosomáticas provocadas por las emociones. Entonces, también, hay que trabajar la frustración en la catarsis. Aunque tu guía, él te va a decir, él te va a preguntar, y tú vas a empezar a hablar. Yo te comparto de qué manera yo lo hice, y me ayudó muchísimo, y salí adelante, pero de una manera increíble. Estuve viendo esos episodios, ¿no? En su máximo esplendor. Entonces, también trabajaba la frustración. Yo quisiera ser como antes. Quisiera, yo veo a toda la gente que va, toda la gente que viene. Veo cómo las señoras van con sus bolsas de mandado, bien contentas, platicando, con una gran sonrisa. ¿Por qué yo no puedo estar así? ¿Por qué tengo que estar sumida en este momento? En estas crisis tan terribles. Empieza a trabajar eso, eso, toda tu frustración, toda tu frustración, y todo lo que tenga que ver con esa palabra, con esa emoción, con esas sensaciones que estás teniendo debido a la ansiedad, a la depresión, todos los pensamientos que pasan por tu mente, todos los pensamientos, ¿ok? Eso te va a ayudar muchísimo. Ya tu guía te empezará a dar herramientas. Te voy a compartir en otro video herramientas que tuve que utilizar, pero lo primero es la catarsis. La catarsis, la catarsis te va a ir dando la recuperación. Acuérdate que tenemos que estar una y otra vez hablando y desmenuzando nuestras emociones. Lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. Lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos. Y en dónde estás, cómo estás, dónde y cómo. Dónde estás, cómo estás y a dónde quieres ir. O sea, dónde estás, cómo estás y qué es lo que quieres para ti, para tu vida. Esos puntos son claves para hacer una excelente catarsis y te logres liberar muy bien. La catarsis, bueno, te dejo el testimonio de que… Yo me acuerdo cuando mis primeras crisis, el experto me dio medicamento que nunca me tomé, sinceramente. Yo no me lo tomé. Yo sé que hay personas que sí tienen que utilizarlo. Es un tema muy interesante y muy amplio. Y yo me… ahorita me estoy enfocando cuando todo es producto de las emociones. Que no tienen que ver con enfermedades físicas declaradas por el médico, como algún síndrome o alguna afectación en el cerebro y que sean lesiones, lesiones físicas. Ese es otro tema, amigos. Ese es otro tema que los expertos en la materia saben atender muy bien. Yo estoy aquí mencionándoles todo lo que hice, hablando del tema, cuando se ha declarado que la ansiedad y la depresión y los síntomas, todo eso es causado por emociones. Cuando es por emociones. Bueno, en este caso, cuando es por emociones, también a veces los expertos recurren a algún medicamento para sacarte de tu crisis o para calmarte de una crisis. Acá, en mi caso, fue diferente. Yo no los acepté porque yo veía que mi abuela llegó a tener, cuando perdió la vista y la movilidad por una enfermedad, un ataque que le dio de un derrame. Ella se deprimió, entró en una depresión y le dieron algunos calmantes. Y yo veía que ella seguía con depresión, pero ahora los calmantes la tenían todavía más incapacitada para moverse y para hablar. Entonces, ella, bueno, se lo suspendieron porque vieron que no era, le estaba causando más daño a bienestar. Entonces, yo me quedé con eso y cuando yo tuve crisis diferentes, pero que era necesario que el experto me dio un calmante, no me lo tomé. Dije, no, porque yo recuerdo que mi abuela, en lugar de ayudarle, la puso peor. Estaba con las mismas emociones, pero pues toda como si hubiera bebido alcohol, ¿no? Bueno, entonces en esas crisis, en un grupo de autoayuda, me dieron muchas claves, que era caminar, caminar pero con respiraciones disciplinadas. Entonces, a tres pasos, inhalar, dos pasos, mantener el aire, otros tres pasos, exhalar profunda y suavemente. Otros tips, ¿no? Era pues quedarme en casa sentada, haciendo oración, este, otros. El doctor Ricardo Blanco Guzmán apenas nos dio un tip en, bueno, él estuvo en, conmigo en la página de Platicando con Chamis. Este, ahí estuvo compartiendo con nosotros y él mencionó que en una crisis de ansiedad, acuéstate, pon los pies en alto, desabroches tu blusa, tu camisa, te, este, que tomes un vaso de agua fría y te pongas unos hielitos atrás de los lóbulos de las orejas y que eso en, en unos breves minutos estabas fuera de una crisis, ¿no? Entonces, sabemos también que son, que no nos vamos a morir. Con una crisis de ansiedad no te mueres, no se ha sabido de alguien que se muera por una crisis de ansiedad. Y recordemos que todo lo que nos ocurre es emocional y todo lo terrible que pensamos que nos va a ocurrir es producto de una mente engañosa. Porque al no haber salud mental, todo lo que tu mente te envía, todos los mensajes son negativos. Porque no hay en ese momento estabilidad, no hay salud en ningún sentido. Entonces, obvio, si no estamos bien físicamente, tenemos tantos trastornos, ¿cómo nos van a llegar pensamientos positivos? Todo va a ser, te va a pasar esto, te va a pasar el otro, mira aquello, mira el otro. Pero acuérdate, eso es mentira, es producto de una mente engañosa, es producto de una mente que por el momento está contaminada. Pero a través de la catarsis vamos a limpiar absolutamente todo, nos vamos a recuperar. Tú te vas a dar cuenta que hasta los síntomas físicos que tienes van a empezar a dejar de ser. Y bueno, como decía el padre de la filosofía Aristóteles, que la catarsis es súper benéfico para lograr el equilibrio de los ánimos. Y decía Ricardo Blanco Guzmán que la purificación de las emociones podían liberar hasta toxinas que pueden producir un cáncer. Y pues hemos visto a los grandes hombres de la historia, aún con todo su poder y toda su sabiduría, practicar esos actos de humildad que se requieren para pedir consejo, para pedir ser escuchado. Qué maravilloso. Entonces lo único que te puedo decir es que te mando un gran abrazo, que si tú decides hoy salir de esos estados, vas a salir porque solo tú tienes el poder. Es tu decisión y tú tienes el poder. ¿Y cómo va a ser? Pidiendo ayuda. Pide ayuda a tu psicólogo, sácate una cita, a un grupo de autoayuda, a una guía espiritual, a alguien de suma y extrema confianza, porque recuerda que ahí vas a depositar todos, todos tus síntomas, todos tus secretos y te tienes que liberar y te vas a poner súper bien, súper, súper bien. Entonces, pues, por el momento es lo que te puedo compartir acerca de la catarsis y nos vamos a seguir escuchando. Ay, ojalá que pronto llegue a, en cuanto llegan mil suscriptores, voy a empezar a hacer las transmisiones en vivo para hablar de esos temas tan interesantes y que por la gracia de un ser divino puedo compartir de una manera tranquila, súper contenta, feliz, llena de armonía, de ilusiones y buenas cosas, buenas cosas vienen para ti ahora que te recuperes y que mejore tu salud mental. Una vez que salgas, que vayas, que vayas saliendo de lo más pesado, ya enfocarás tu energía, ya no en esos pensamientos en los que has invertido tanta energía en situaciones y en temas que solo te han llevado a esto. Ya enfocarás ahora tu energía en las bellas artes, en ti, en el ejercicio, en proyectos, en darle vida a tu hobby, a lo que te guste mucho, practicar la danza, la pintura, la música, qué sé yo, la carpintería, hay tanta cosa, el mundo está lleno de cosas preciosas y lleno de oportunidades. Cuando uno está viviendo en crisis de ansiedad y depresión, no lo podemos ver, pero eso es lo que te espera a ti una vez que atiendas esta situación, eso es lo que está esperando por ti, grandes oportunidades, grandes maravillas, un mundo lleno de tantas joyas que estoy segura que tú vas a tomar y vas a empezar a vivir de esa manera maravillosa. Te mando un gran abrazo, espero que todo te vaya mejor, yo sé que tú puedes tomar las riendas de la responsabilidad. Hay muchas cosas que por el momento no pueden ser, pero no te preocupes, no te angusties, ya las podrás hacer una vez que salgas de esta condición. Pide ayuda, no la dejes, sigue, sigue, sigue y vas a salir adelante. Que un ser divino te proteja, te abrace, te ayude y por acá, seguimos escuchándonos y próximamente nos veremos. Hasta la vista y muchas gracias, hasta pronto.